Otro muerto a balazo se registró la mañana este sábado ahora en las calles de la colonia Eduardo Ruiz, situada al poniente de esta ciudad de Morelia. Con este homicidio suman dos en esta capital en menos de 12 horas. Lo anterior se supo durante el trabajo periodístico. Trascendió que los vecinos y los familiares de la Oroxiso fueron los que llamaron a la policía después de localizar a la víctima, misma que quedó tirada fuera de una cochera de la calle Malvaluisa entre las calles Jericó y Jacalazuchil. Se pudo conocer que el difunto fue reconocido por seres queridos como Eduardo Zeta, de 35 años de edad. Unos paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio y al revisar al ciudadano únicamente confirmaron su deceso. El perímetro fue resguardado por los elementos de la Policía Michoacán, Unidad Morelia. Los peritos, un médico legista y los agentes ministeriales de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen, dependientes de la Procuraduría General de Justicia, tomaron el curso de las pesquisas con el objetivo de esclarecer el asunto. La carpeta de investigación fue iniciada. Un casquillo percutido calibre 38 milímetros fue embalado en el área.